Mi Devocional Hoy, Martes Mis planes para ustedes solamente yo los sé y son para su bien. En el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11, dice Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía Con un espinoso Mi Devocional Hoy Te invito a reflexionar en esto. Es muy probable que en estos momentos no te encuentres muy bien. Que veas como todo se derrumba como una hilera de fichas de dominó. Sientes que tu futuro es incierto y que ya has perdido toda esperanza O hasta quizá pienses que tal vez la vida no vale la pena. Y créeme que te entiendo Porque muchas veces los días pasan y no siempre llenan nuestras expectativas. Incluso cuando seguimos la dirección de Dios Podemos encontrarnos con barreras demasiado altas Que nos impiden cruzar la meta con facilidad. Y es ahí donde la frustración por el obstáculo Puede desalentarnos y hacernos perder las esperanzas. Pero hoy te invito para que a pesar de lo que vivas Recuerdes que tu vida está en las manos de Dios Que solo tienes certeza y verdad en tu llamado celestial Y es en Cristo Jesús Allí tienes un futuro y una esperanza eterna En la gloria más grande que hay en el reino de los cielos. Por eso hoy te motivo para que te aferres a la soberanía de Dios Que desde ahora en adelante sea tu interés más profundo En esa búsqueda constante en el mundo que pertenece al Dios todopoderoso. Te hago un llamado a que como creyente y seguidor de Cristo Pongas tu confianza y descanses en sus planes y propósitos. Confía en que Dios está contigo y que tiene proyectos de bien para ti Esos que harán que marque la diferencia desde cualquier punto de vista. Nunca olvides que Dios es tu esperanza. Puedes descansar en Él porque te ama de una forma sobrenatural Y es capaz de hacer todo por ti Si depositas tu confianza y tu fe en Él Recuerda que sus planes siempre serán mejores que los tuyos Oremos Mi precioso Señor Padre que estás en los cielos Gracias por tus pensamientos siempre perfectos y de bien para mí Gracias por cuidar de mis días Por guardar mis pensamientos y mi corazón Y por tener un futuro asegurado de bienestar siempre para mí Gracias por fortalecerme en medio de las pruebas Para que pueda alcanzar la plenitud de Cristo Jesús Por eso Señor en este día Te alabo, te amo y te honro con todo lo que soy Amén y Amén Recuerda que por más difícil y oscura que veas hoy tu situación Dios ya escribió todo acerca de ti y de tu futuro Dios tiene preparados uno a uno tus días Nada se sale de su control El Señor te tiene en sus manos Y puso su firma en el programa que tienes sobre tu vida Dios está vivo Él está a tu lado Él mismo te está diciendo y afirmando Que tiene proyectos de bien Sus planes para ti son maravillosos Y sólo Él los conoce Entonces no te angusties No sientas miedo No te inquietes por nada No te desesperes No te desanimes Ni pierdas nunca la fe ni la esperanza Sólo espera confiadamente Nunca olvides que Jesús caminó en medio de la tormenta Calmó el mar e hizo un milagro Y así mismo en medio de tus tormentas y tus dificultades No debes olvidarte que Jesús vendrá Calmará tus diluvios y te traerá el milagro que esperas Te comprendo y sé que es difícil en los malos momentos confiar Pero esos tiempos no serán eternos Todo tiene una razón y un por qué Nada pasa por casualidad Y si no lo entiendes hoy No mengues en tu fe Porque todo tarde o temprano tendrá un final Por eso no debes agobiarte Porque de ti depende que salgas derrotado o en victoria Decide en este día creer en los planes que Dios tiene sobre tu vida Tu familia, tu economía Porque si lo haces Tu vida será diferente Tu espera se hará más corta Y tu gozo será eterno Porque crees en el poder de Dios Y no en tus circunstancias Hoy sería de gran bendición y alegría Que nos escribas en los comentarios y nos cuentes ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son esos proyectos en los que quisieras Que Dios coloque su firma y te bendiga? Por ejemplo, mi comentario sería Los planes que tengo en este momento Y que quisiera que el Señor me bendiga Es ahorrar para comprar una casa Los planes que tengo Y que quisiera que el Señor me bendiga Es estudiar Escríbenos y cuéntanos Para orar juntos al Señor Y así puedas saber si es su voluntad Y te bendiga Y ponga su firma y sello Sobre tus planes de bien para ti Gracias por abrirnos las puertas Para llegar hasta tu vida Con este mensaje de parte de Dios Dado especialmente para ti Por favor, dale me gusta Y compártelo con otras personas A través de tus redes sociales Para que juntos Extendamos el reino de Dios y su palabra Si tienes alguna petición Déjanos un comentario Junto con nuestro equipo pastoral Te apoyaremos en oración Pues creemos firmemente Que respuestas sobrenaturales De parte de Dios Están por manifestarse en tu vida También te motivo Para que mires nuestro video Recomendado para hoy Y que te suscribas A todos nuestros canales Para que hagas parte De esta maravillosa familia No olvides activar La campanita de notificaciones Para que a diario recibas Nuestras oraciones y reflexiones Que te ayudarán En tu crecimiento espiritual Bendiciones